Balistas, suizos, franceses, ingleses y españoles han participado en el descenso internacional del río Asón, organizado por la peña Revilla de Ampuero en la provincia de Santander. Tomaron la salida 77 piraguas de diversas categorías. La importancia real de la prueba estaba en la acción de los clasificados como senios, ya que en esta categoría figuraban los mejores piragüistas de la jornada. Estos fotogramas son lo suficientemente expresivos para destacar las dificultades del trayecto, que cubre 14 kilómetros entre ramales y ampuero a través de paisajes de gran belleza. Los problemas que se presentan son salvados de diversas formas. Unos optan por descender de sus piraguas y otros no las abandonan en ningún instante. Y llegamos al final. Los hermanos Calderón logran el triunfo absoluto en la categoría K2 y también el total de la prueba con un tiempo de una hora 20 minutos y 15 segundos. En piraguas del tipo K1 venció el inglés Jackson.